el sector de la quinta parte alta como está las cosas ahorita acá todavía yo ando como como era cuando está la situación aquí esto anteriormente como estaba usted que vive aquí como el cómo era esto que pasaba aquí realmente claro yo porque mi trabajo mi vaina claro me voy a la mañana me llevo mi carajito ya venimos en la nochecita pero te dije yo no a mierda mucha violencia ya que hace falta para mejorar este barrio mira nos hace falta el agua más que todo el agua el aseo por lo menos que pasen el aseo estable estable que pase estable lo único que necesitamos aquí después de la violencia después todas estas balas después de todo este enfrentamiento que crees tú que hace falta por ejemplo para reparar los daños más o menos cuando echamos que tienen que gastarse un realero el gobierno mucha gente que han perdido su casa otros que se han ido por la por el miedo más para nosotros no nos fuimos porque coño digo ver si nos vamos cuando vamos a ganar no tiene ponte y teclar pero ya anteriormente se había ido bastante gente antes que pasara todo eso en su desplazado de arriba está solo la gente que se han ido